¿Qué es el momento de México? ¿Qué es el momento de México? Lo que dicen los grandes economistas es que México traía una posición privilegiada y la verdad es que estamos entrando a este nuevo ciclo con una economía muy sana, una economía y finanzas fuertes. Estamos viendo que traemos exceso de reservas, que traemos inflaciones controladas, traemos las tasas de interés más bajas de la historia. Estamos viendo entrada de inversión de capitales importante a nuestro país. Tenemos una población joven, una población que se está educando cada día más. Hay una cantidad de ingenieros que están saliendo cada año con ganas, con conocimiento. Entonces, si tú empiezas a sumar las diferentes partes, creo que México está en un momento idóneo para poder aprovechar el crecimiento, no solo de la población, de la economía generado por el consumo interno, sino también por el ciclo global que nos va a llevar después de este gran ajuste que se ha vivido, pues debe de empezar un nuevo ciclo de crecimiento. Ahora viene un cambio de régimen, viene también por ende un cambio de ritmo. Yo creo que todavía no estamos a full blast, no estamos completos en lo que tendría que ser la ejecución de proyectos de infraestructura, de tomados por el gobierno. Y al mismo tiempo siento como que debiéramos de vender mejor los macroindicadores que tenemos. Es decir, si hoy las calificadoras se dedican a descalificar, valdría la pena que se pusieran a calificar o a reclasificar algunas condiciones que a lo mejor están mejor. O sea, ya después de jalarles mucho, ya Fitch y Moody's y Standard empiezan a decir, pues sí, valdría la pena ver a México. Pero no siento que estamos en el centro de la atención y eso me llama la atención y al mismo tiempo me preocupa. Mira, yo te diría, yo creo que se están haciendo las cosas. Por ejemplo, hace cinco años no estuvimos en el centro de la atención y era realmente frustrante salir fuera del país. A promover. A promover y veías que todo el mundo hablaba de China, de Brasil, de India, etc. Y México nadie nos consideraba. Hoy todo el mundo está volteando a ver a México. Hoy yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta de las grandes oportunidades y de las bases tan sólidas que tenemos en la parte económica. Yo creo que el gobierno está haciendo bien porque ahorita tenemos que hacer varios cambios que empujen realmente el desarrollo total y el potencial que tiene el país. Y entonces no sobrevendamos algo que apenas estamos generando toda esta base con la cual vamos a salir. Yo creo que son buenos momentos para ser optimistas, para ser promotores, pero sin sobrevender. Más bien yo creo que hay que demostrar, hay que enseñar con los resultados y que la gente nos venga a comprar por los resultados y no como ha sido en otros casos otros países que sobrevendieron historias y después no dieron los resultados. Yo veo una problemática ligada a estas economías paralelas que se han formado en nuestro país. Así como, por ejemplo, yo creo que Vladimir Putin tendría en Rusia su problema con el mercado negro. Nosotros tenemos nuestro problema con el mercado informal. Correcto. De hecho, creo que gran parte de por la que ustedes no pueden dar más créditos, tiene que ver con que a quién ha crédito. O sea, no puede ser sujeto de crédito a alguien que no está pagando impuestos, que no está formalmente registrado, etc. Y pienso que ahí está parte de lo que tendría que ser esta reforma financiera ligada con una reforma fiscal. Por supuesto. ¿Cómo atraer, o sea, cómo convenzo a quien no tiene obligaciones de que las tenga? Yo creo que en la medida que vayas creando las oportunidades, porque hay que partir, ¿por qué se generó este mercado informal? ¿Por qué creció de esa manera? Y la realidad es que crece al no haber oportunidades reales en el mercado formal. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es generar aquellos cambios. Primero, que te generen las oportunidades en el mercado formal, que sean lo suficientemente interesantes e importantes para que la gente tenga el incentivo de salirse de la informalidad e ir a la formalidad. Y también debería de haber una serie de procesos generados por la autoridad que motiven, si no es a la fuerza por voluntad, que existiera esa formalización. Y si no es por voluntad, tendría que ser... Yo creo que ese es el último punto. Tendría que ser al final. Primero, generemos las oportunidades, generemos los espacios y entonces empieza ese proceso de migración. ¿Sigues viendo sobre regulado al marco económico de México? Yo recuerdo que la lucha que identificaron ahí las épocas de Pedro Aspe con Carlos Salinas y con todo el esquema económico, Hermino Blanco, etcétera, estaba ligado con una sobreregulación de la economía. Estábamos, fíjole, demasiado, eran demasiadas las reglas. Ha habido un camino hacia la desregulación, pero no creo que haya sido completo. No, falta mucho. Y es más, yo te diría, ahorita, por ejemplo, en el sistema financiero, a nivel global, estamos cayendo al extremo de la sobreregulación. Después de todo lo que pasó en Estados Unidos, en Europa, a partir del 2008, ha venido una serie de iniciativas en esos países que han venido generando una mayor regulación sobre las entidades financieras. Y esto, lógicamente, tiene una repercusión en nuestro país también. Estamos, por ejemplo, somos de los primeros países que estamos implementando ya el concepto de Basilea III, que es una serie de medidas muy fuertes donde restringen de una manera importante el negocio bancario. Con todo esto, Héctor, siempre está el tema de la seguridad, de la armonía, de la estabilidad, de no sorpresas. Ha venido un proceso vivido, criticado, de lo que fue la época de Calderón. Ahora, con el presidente Peña Nieto, se presentan algunas problemáticas que todos conocemos. ¿Cómo las descuenta el sector bursátil, el sector bancario, el sector financiero? ¿Son, inciden importantemente en la inhibición del proceso económico o evidentemente que tiene que verse de alguna manera? No, no, no. Yo te diría definitivamente tiene un impacto que es difícil de cuantificar, pero que es un impacto muy, muy fuerte y alto. Lógicamente, cuando alguna persona o alguna empresa piensa en hacer alguna inversión, lo primero que está consciente es, oye, ¿y cómo resolver el problema de la seguridad? ¿Y dónde lo estaré haciendo? ¿Y qué implicaciones tiene la vida cotidiana de las gentes que están en puestos altos, invirtiendo, el gasto que están haciendo las diferentes empresas en cuestiones de seguridad? Pues, lógicamente, tiene una influencia importante que te está disminuyendo recursos que podrían estarse dirigiendo hacia cuestiones más productivas. Entonces, pues, son realidades con las que hemos estado aprendiendo a vivir, que no es una cuestión natural, que no encuentras en otros países, pero que definitivamente tienen un impacto en la parte económica. Hablemos de Actinver, una organización de menos de dos décadas, que ha crecido de manera exponencial. Vi tus números del reporte del primer trimestre. Me gustan, pero creo que tú quieres más, obviamente. Estamos empezando, Pedro. Yo siempre, desde que empezamos con este proyecto hace ya casi 18 años, veíamos que había unas oportunidades muy importantes en el sector financiero donde realmente las necesidades de los clientes no estaban siendo satisfechas por las entidades vigentes en ese momento. Y esa fue un poquito la idea con la que entramos, ¿no? Y muy dirigidos a ciertos nichos específicos. No queremos ser... Abarcarlo todo. Exacto. Nosotros nos dedicamos al negocio de asesoría, manejo de dinero, manejo de inversiones, banca de inversión, ayudar a las empresas en sus procesos de crecimiento, etc. Y hemos venido trabajando de una manera muy importante. Estuvimos invirtiendo por mucho tiempo. Primero, en ciertos nichos, en el área del manejo del dinero, de los fondos de inversión. Últimamente estuvimos invirtiendo de manera importante, estableciendo lo que es la infraestructura del banco, comprando una arrendadora, creando la red a nivel nacional. Entonces, la verdad es que cuando vemos los resultados, que sí estamos contentos del primer trimestre, pero empezamos a ver apenas los resultados de todo este periodo de más de seis, siete, ocho años de inversión. Entonces, por eso, cuando me dices, oye, sí, sí, espero más, porque creo que lo que se hizo nos da la capacidad para todavía poder crecer de una manera muy importante con esa inversión. ¿Cómo dicen los albañiles? ¿Tienes tramo? Tenemos todavía mucho. ¿Hay tramo? Sí, mucho. Yo veo una disparidad entre el crecimiento del norte de la República y el sur sureste. ¿Habría forma de tratar de darle una vocación a diferentes zonas que a lo mejor no están creciendo tan rápido como otras, para que el país no lo encontremos en 50 años desestabilizado, como, de hecho, creo que lo arrastramos un poco? Yo creo que, mira, lo que nosotros hemos estado viendo es que hay oportunidades en nuestros nichos, como te decía, en el mercado que estamos atacando, en todas las ciudades donde vamos llegando. ¿No hay unas más, otras menos? Fíjate que hay unas más complejas que otras. Ahí entra mucho la idiosincrasia de las personas, ¿no? ¿A qué están acostumbrados? ¿Cómo invierten? Yo creo que lo que vemos es una generalización de que la gente no está a gusto con los servicios financieros, llámese bancarios, que hoy está recibiendo. Deja tú ya hablar de cuestiones de inversión, donde la gente primero siente que es algo muy lejano, que es algo muy complejo, pero definitivamente está consciente que los bancos hoy no están cumpliendo en ayudar a la gente a obtener mejores rendimientos. En sí, un banco, el concepto del banco es captar más barato para prestar más caro y en ese margen ganar más. Entonces, tú no puedes pensar que un banco per se, un banco comercial, su interés va a ser ayudarte a decirte cómo invertir de una mejor manera cuando va en contra de su interés propio. Por eso nosotros hemos hecho un gran énfasis en dedicarnos a esa asesoría, ¿no? A través de diferentes productos, no a través de lo que hace la banca comercial, entender a las necesidades de los clientes, demostrarles que la manera como están hoy por hoy guardando su dinero porque ni siquiera es invirtiendo, no es la manera correcta. Hoy vivimos, como decía hace un momento, pues un mundo donde estamos viendo las tasas de interés más bajas de la historia. Cuando tú inviertes en renta fija y estás recibiendo los intereses que te están ofreciendo y te das cuenta que la inflación, el costo de la vida es más de lo que estás recibiendo por ese dinero guardado, pues estás perdiendo. Entonces tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que ver más allá, tenemos que abrir la mente a que hay nuevas maneras de invertir, nuevos instrumentos, hay que cambiar también los horizontes, hay que ver las cuestiones de una manera diferente para poder tener mejores retornos y rendimientos en el dinero. Y es un poquito lo que hemos estado haciendo. Cuando te decía, por ejemplo, abrimos el año pasado, tú nos acompañaste a Tuxtla, la oficina de lo que es la banca privada y la casa de bolsa, y somos una de las pocas instituciones que está dando este servicio en esa ciudad. Y nos estamos encontrando con que la gente está interesada, quiere ganar más, está, después de trabajar tanto y ganar su dinero, pues quieren ponerlo en lugares donde les ayuden, los entiendan a que gane más ese dinero y donde la banca comercial definitivamente no está fluyendo con eso. Sí, pues lo que te iba a decir, como siento que es mucho más fácil dar un tiro a una área corporativa de grandes volúmenes que hacer el trabajo artesanal de ir uno por uno tratando de captar en este país. Es complicado, ¿no? Cuando me preguntan cómo lo hicimos para tener 160 mil clientes, pues es muy sencillo, es uno por uno. Uno por uno. ¿Cuánta gente tienes? Somos ya cerca de mil ochocientos, este, pues diríamos casi socios, ¿no? Que trabajamos aquí en Actinver. Y tus objetivos de... ¿Qué es mediano plazo para ti? Mediano plazo debe ser los siguientes cinco o diez años. ¿Te fuiste a largo? ¿Diez años? Vamos a pensar... Se pasa muy rápido, Pedro. Final del sexenio, ¿cómo te ves? Finales del sexenio, Actinver debe estar consolidado como uno de los principales bancos de inversión y bancas privadas de este país, con una presencia importante y realmente ayudando a la transformación del sistema financiero. ¿100% mexicano? ¿No sucumbirás a la tentación de que te...? Hoy nos mantenemos como 100% mexicano, seguimos haciendo esfuerzos importantes de crecimiento, tenemos una base de capital sólida. ¿Te han hablado las sirenas? Han hablado muchas veces, pero aquí seguimos. ¿Te has puesto tapones y has resistido? Hemos resistido. La verdad es que la oportunidad que vemos en los mercados, que estamos nosotros enfocados, es una locura, ¿no? Todavía puede crecer esto una barbaridad. Si comparamos, por ejemplo, no puedes ver una bolsa mexicana de valores donde solo hay ese pequeño número de empresas listadas. La bursatilización tiene que ser mucho más amplia y es un tema, entre lo que hemos visto mucho, que tiene que ver con la educación, con la cultura de una sociedad no acostumbrada. Pero mira, por ejemplo, en la parte de la deuda. Ahorita la autoridad, la Secretaría de Hacienda, quiere fomentar que se preste más y que se bajen las tasas. Pero si tú haces un análisis de cómo está hoy la parte del mercado de deuda público, este, híjole, es para espantarnos, ¿no? Y representa un porcentaje muy pequeño todavía de lo que es la economía nacional. Estoy hablando de deuda privada, deuda corporativa. Cuando tú ves que, por ejemplo, el 75% del crédito de este país está concentrado en cuatro grandes instituciones. Cuando tú ves que, por ejemplo, en el mercado público, si quitamos la deuda que han emitido los bancos y las empresas cuasi gubernamentales, llamémosle Pemex o CFE, el mercado de deuda de empresas privadas hoy en este país es ínfimo. El número de emisoras es ínfimo. Entonces, tenemos que cambiar eso, tenemos que fomentar que los mercados públicos apoyen a toda la mediana empresa que está en un proceso de crecimiento, que no sean solo las empresas grandes las que tienen acceso a estos mercados. Fíjate, en Estados Unidos una empresa sale a la bolsa a buscar capital cuando busca crecer. Y salen de tamaños pequeños. En México, la mayor parte de las empresas que han salido a bolsa es cuando ya llegaron a un estado de madurez y el dueño quiere cobrar. Quiere hacerse líquido. Exactamente. ¿Es al revés? Es al revés, ¿no? El objetivo de un mercado de valores es apoyar el crecimiento de las empresas y de la industria de ese país a través de obtener financiamiento, ya sea en la parte de deuda o de capital. Y no lo estamos sabiendo aprovechar. ¿Sabes qué? Creo que es la base el tener una vocación por la transparencia. Yo me quedé frío cuando en estos últimos días vi a una paraestatal que la tuvieron que desenlistar porque no había dado sus números del trimestre. Entonces, cuando ves eso dices, me doy. Hay que empezar por la escuela y en eso te debo dar mucho crédito porque tu organización mediáticamente ha hecho mucho por ello. Te deseo un buen camino. Permíteme estar en contacto constante para ver cómo es que va creciendo esta organización. Y sobre todo, si creo que si le va bien a Timber que está comandada por ti, pues nos va a ir a bien a todo el país. Y con un último comentario, creo también que tenemos la obligación de estabilizar lo que está tan desestabilizado. Tenemos aquí enormes sectores de pobreza y vemos esas concentraciones monopólicas de las que creo que tenemos que... Tenemos que apoyar a que haya más empresas, que haya más oportunidades, que haya más riqueza, pero bien distribuida en todo el país. Esa es la clave. Héctor, gracias. Te lo agradezco. Muchas gracias.